hola qué tal amigos viene from comentando y hoy traigo un pequeño unboxing donde vamos a estar abriendo y probando y viendo no probando viendo pues el corsair h80 y ya saben ustedes que en anteriores vídeos estuve explicando de que quería cambiar mi disipador antiga al que monté un principio porque bueno no estaba cumpliendo con las necesidades de mí de mí antes de mi ordenador ya que es un procesador bastante caliente entonces bueno estaba buscando esto estaba buscando algo del líquido porque a la final vi que entre una buena refrigeración de aire y una líquida apenas había diferencia de unos 10 o 20 euros y después nada tiro por una refrigeración líquida y ya y ya seguramente que tengo más garantías eso fue lo que pensé espero no equivocarme y bueno vamos a abrirla vamos a ver qué tal vamos a abrirla vamos a abrirla por aquí yo creo que ya por ahí puedo retirar el plástico sí vamos a ver ahora que estoy un poco ansioso porque estaba esperando de verdad esto vamos a tirar eso para ahí tú para allá plastiquito y por donde se abre por aquí por aquí se abre guía que guay una cajita normalita en la cajita básica bueno aquí tenemos las típicas guías nada del otro mundo bueno creo que son productos de corsair y como ven pues el corsair h80 y si ya lo sabemos este es el manual de montaje que guay que bien gomita perfecto y el monstruo joder dios qué bestialidad es impresionante vaya pedazo de rayador vamos a sacarlo un poco por aquí chicos estoy aquí ya me olvidé que estaba hasta grabando madre mía impresionante el rayador es es gordo yo tengo los dedos gordos y esto es gordo la verdad es gordo como ven es grande el rayador es bastante grande y tiene buen tacto a la goma esta goma tiene un buen táctico es un poco industrial pero pero muy bien muy bien la verdad bonito el desde este es de esta nueva el procesador está muy chulo tiene aquí un plástico protector ostia pues está muy bonito está muy bien muy bien de verdad me ha gustado bastante tiene buena pinta vamos a dejar esto por aquí vamos a ver qué más hay y ostia esto yo no me lo esperaba pensé que traía un solo ventilador pues traen 12 joder qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien dos ventiladores qué guay pues mejor que mejor yo contaba con uno solo la verdad guay qué guay que guay esto qué bien a ver qué tal vamos a abrir los vale normal y todo nada que ver con el núctua que que monté hace tiempo pero está bien está bien está bien vamos a ver qué tal más adelante bueno 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 esto no me va a liar mucho vale qué más tiene pues sus tornillos típicos de toda la vida para montar para el montaje más cables me imagino que será para el tema de regular los ventiladores y todo eso y a ver qué más tiene por aquí que tiene que tener esto de india de intel y de md competencia y competencia más competencia pues sí está para ponerlo ahí en el procesador de metal un metal bastante se ve bastante bueno la verdad no es que tenga que ser de titanio pero está bastante bien se ve bastante buen material los ventiladores pues son algo algo básico chicos es un se nota y el tacto de este de pvc ahí de plástico pvc ahí no hay malito está normalito pero se agradece que vengan dos y que no venga uno solo porque había escuchado en muchas ocasiones que venía uno solo pues no viene nada más es eso es todo chicos no creo que haga el montaje no creo que haga un vídeo con el montaje porque estoy yo solo y es un marrón impresionante hacerlo uno solo como ven pues promete promete enfriar bastante más que el que el cooler normal como ven aquí el cooler de serie pone fail y el cooler de intel pone fail y el dmd creo que es ese tampoco es que esté tan tan no estos son los decibelios perdón decibelios y el cooler de intel y lo que reflejaría con este con este corsair pues oye chicos me ha gustado bastante estaré más adelante haciendo algún 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 un box un box sino un comentario sobre opinión sobre bueno sobre qué tal ha sido montaje y qué tal lo veo yo qué tan bueno de momento me parece muy bueno la verdad pesa un poquito no es que sea precisamente liviano pero es normal es un radiador te está lleno de aire está lleno de es el del líquido refrigerante creo no pero que no creo que sea algo porque si no se oxidaría y bueno yo creo que eso es todo chicos espero que les haya gustado el unboxing y nos vemos a la que sigue chicos hasta luego bueno y por favor siempre bombardear me hay con preguntas en el aquí abajo aquí abajito aquí abajito con preguntarme los que les dé la gana sobre sobre lo que es el radiador preguntarme lo que le dé la gana sobre mi ordenador bueno eso no es ustedes van a ir a la información en mi canal se meten en mi canal van a la información y ven el pc que tengo no voy a decir nada más porque es una tontería y bueno chicos ahora sí like comentarios y nos vemos a la que sigue hasta luego